¿Qué es la violencia de armas no par en la ciudad de Chicago? Lamentablemente la violencia de armas no par en la ciudad de Chicago y continuamos con una información nueva de la noche. La policía de la ciudad informó, están investigando un nuevo tiroteo al lado sur de la ciudad. El hecho, según la autoridad, sucedió poco antes de la una de esta madrugada. Una mujer de 20 años estaba trabajando simplemente en la ventana del drive-thru de Wendy's en South Lafayette, cerca de la 87, en el barrio de Chatham, cuando un hombre desconocido comenzó a discutir con ella y le disparó a la víctima que logró ser llevada al hospital en buen estado general de salud, pero escuche bien, con una herida de bala en el brazo derecho. Hasta el momento la policía no tiene a nadie bajo custodia pero se encuentra investigando el incidente.